Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en el día de hoy os traigo el tier 13 recién salido del horno y es que acabábamos de subir el 12 al canal cuando Supercell ha pegado estos cambios de balance tan bruscos que se han venido recientemente y que han hecho que sucedan cosas como estas Y es que no viene a cuento, el mortero de Penny parece una bomba nuclear, un arma de destrucción masiva yo es que es ver un mortero y querer abandonar la partida, no se que es lo que ha ocurrido, creo que se les ha ido de las manos En cualquier caso, no es este el único cambio, hay más, el tier ha variado un poquito y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy Pero antes, quiero darle las gracias a DXRather y es que gracias a ellos voy a poder disfrutar de esta maravillosa silla la cual me han enviado totalmente gratis, este vídeo no está promocionado, ni tengo que darles publicidad ni nada que se le parezca Simplemente contacté con ellos porque me gustaban sus sillas y me dijeron, pues sabes que, que te vamos a enviar una y no me han pedido nada a cambio, así que digo yo, que menos que si tengo cierta audiencia y me han enviado la silla gratis pues hacerles un poco de promo, así que os voy a dejar el link en la descripción por si queréis adquirir una de sus maravillosas sillas Ya os digo que es una chetada lo cómodas que pueden llegar a ser y es que en serio no me han pagado absolutamente nada por hacer este vídeo Lo estoy haciendo porque me da la real gana y es que creo que en esta vida hay que ser agradecido con la gente que se porta bien con uno Ahora si chicos, ya vamos a hablar del tier Empezamos con atrapajemas, tal y como Spiuk dijo en su vídeo del tier 12, Vivi debe de estar arriba Me pongo la medalla gente, porque cuando meto la pata, también digo que he metido la pata, así que cuando acierto tendré que decirlo En el tier 12, Vivi ya estaba para estar en excelente, pero por algún motivo la lista de Kairos no se puso Yo dije que bajo mi punto de vista, Vivi tenía que estar en excelente y obviamente lo está Y como Brawler, OP, OP, OP Vemos que el genio se mantiene, cosa que es flipante porque le han metido un nerf a la ulti bestial Igualmente se mantiene, imaginaros lo roto que estaba Y es que en el competitivo se sigue utilizando como si no hubiera pasado nada Y está roto, por otra parte sube Bo, un personaje que no le simpatizo No me gusta sus minas, no es un secreto en el canal Pero igualmente tengo que reconocer que el personaje está fuerte No sé si para excelente, pero está fuerte, así que le suben Y suben a Penny, que yo no la subiría, yo a Penny la dejaría en bien y ya está Lo que haría es subir a excelente el mortero Y dividiría el Brawler en dos personajes Porque es que cuando alguien lleva una Vivi, parece que están jugando 4 contra 3 Porque casi casi lo que más miedo se tiene en la partida es el mortero Y si bien es cierto que en partidos competitivos con jugadores profesionales Quizás no sea tan importante porque estos jugadores saben muy bien Cómo contrarrestar esas bombas que te caen del cielo También hay gente que tiene 400 copas Y digo yo que el juego habrá que hacerle un poquito para todos A lo mejor hay que tener prioridad ante los Brawler Ya que son los que juegan los partidos competitivos Que luego son los que tienen difusión Pero hombre, hay millones de personas que juegan a 400 copas incluso menos Y ese mortero es queso el rosario de la Aurora A mí no me fastidies, vaya auténtica locura Seguimos con Nita que se mantiene Nita va a estar siempre en excelente Yo creo que la configuración del personaje Y con su pasiva bestial Que se cura con el oso Y el oso cura a Nita y viceversa Pues es que está roto Y aunque la nerfé creo que va a seguir siendo en excelente Hay mapas que son para Nita Están hechos para Nita Y los damnificados de la jornada son Tara Que ya dije yo en el tier 12 Otra medallita que me cuelgo Que no debía estar en excelente Y la han bajado Rosa que baja porque su ulti De verdad que es un nerf importantísimo Que le han metido a Rosa con la ulti No dura nada O sea es que te la echas y al poco ya se acabó Y luego baja Cal Que tengo que decir Que se sigue usando en el competitivo Pero que le han metido un nerf importante Y baja de excelente La verdad es que como ya os digo Cal sigue estando roto Yo lo dejaría en excelente todavía Ya que los jugadores competitivos Los siguen usando Y imaginaros también como estaba derroto Pero es que lo de Genio y Cal Antes era que estaba demasiado roto En serio Demasiado roto Tengo que decir que en supervivencia Y en supervivencia duo No ha habido cambios Y es que los personajes que suben y bajan Los que más han sido tocados A los cambios de balance No son personajes que sean buenos Para supervivencia Así que no saltamos supervivencia Vamos directamente en atraco Donde tampoco ha habido demasiados cambios Es interesante que en excelente Solo tenemos a Bull Y es que se está usando muchísimo Funciona con todos los combos posibles He visto jugar con Bull A un poco y a una Pam Y funcionar bien Le he visto jugar con un Brock Y una Yesi Y funcionar bien Le he visto jugar con Throwers Da igual O sea Tu ponte a un Bull Y lo demás que sea lo que sea Que el personaje va a funcionar bien Con lo que le pongas Brock sigue estando Como personaje para mi El mejor sniper del juego Para cualquier modalidad Te vale para todo Lo puedes usar en atraco Lo puedes usar en atrapajemas Lo puedes usar por supuesto en Bunti Que es su especialidad Y es un personaje que va muy bien Incluso en supervivencia En mapas de largo alcance Así que se queda por arriba Y vemos que baja Rosa y Kal Estos son los cambios más determinantes Digamos igual en atraco Kal baja Porque ya no puede jugar tanto Con su Boomerang entre muros A ver Poder puede jugar igual Pero no hace tanto daño Y Rosa baja Porque ya no puede tanquear Como antes Se metía en la caja Con su escudo Y ahí entraba hasta la guardia civil Entraba todo el mundo Ya no es para tanto Sube Vivi Que no es un personaje para atraco Pero que te puede servir bastante bien Para defender la caja Como hice yo Cuando lo subía 500 copas Y poco más Que apuntar de atraco En Braubal Sube Vivi Y es que está rotísima De verdad Es que este personaje está roto Está baneado En los competitivos Y por eso no lo estáis viendo No es por otra cosa Pero es que está muy muy roto Y baja un genio Que así que Aquí sí que La mano se ha visto un poco más Dañada Digamos que hay muchas veces Que en Braubal Se lanzan manos A muy largo alcance Y en atraco En atrapajemas Igual no tanto También baja Rosa Por lo que hemos mencionado anteriormente Y es que el escudo Ya no es lo que era Igualmente tenemos En excelente Akal Que es un personaje Que ha sido bastante nerfeado Como ya hemos dicho Pero que en Braubal Se mantiene Y es que realmente Va muy Pero que muy bien Sigo pensando Que Spike Debería bajar Yo creo que Spike No es el personaje Que era hace 3 meses El meta ha cambiado Por completo Y ahora mismo Spike No está fuerte En Ita a lo suyo En excelente Como siempre Pasamos con Bunti Y vemos que Bo Sube Y es que hay muchos mapas Donde es muy importante Controlar el centro O hacer fuerza En una banda puntual Y te ves ayudado Por las minas Así que Asciende Bo Por lo demás Se queda todo igual Genio no varía Ya que Normalmente Genio en Bunti Suele ser para hacer Un push O defender Y no necesitas realmente Tener una mano muy larga Simplemente cuando el enemigo Este atacándote Porque la partida Esta acabando Te pillas a uno Cuando ya le tengas cerca Y ya esta Y en ataque lo mismo Cuando estés muy seguro Que vas a acertar la mano Y estés cerca Coges a uno Lo deleteas Y puedes remontar la partida En asedio Sube Bibi Y es que creo que La especialidad de Bibi Es asedio Es una locura Lo bien que funciona En ciertos mapas De asedio Y es que se lo come todo O sea Te viene un tanque Lo defiendes Te viene un thrower Corres mucho Lo persigues Le das dos básicos Y prácticamente Ya lo has matado Que tienes un personaje De largo alcance Da igual Porque como te mueves Muy rápido Le vas a poder esquivar rápido Y llegar hasta él De verdad Para mi Bibi El mejor personaje De asedio Claro Si no fuera por Penny Que es el que se lleva aquí El mejor brawler del mapa Y es que es una locura Es que vuelvo a repetir Que es el mortero No es Penny Es el mortero Barley se mantiene Sigue siendo uno de los mejores personajes Del juego para mi Y Cal a pesar del nerfeo Se mantiene Por contra vemos que baja Frank No se porque Porque me parece que esta rotisimo Pero quizas No lo tengo demasiado probado A mas de 500 copas Y puede ser que igual A niveles altos Se pueda contrarrestar bien Pero no nos engañemos Lo de stunear a la caja A la torreta Sigue estando rotisimo También baja rosa Porque el escudo Pues ya no es lo que era Lo hemos dicho Y baja león Que es piuk Aquí se pone otra medallita Porque también lo dije En el tier 12 No pintaba nada león Tan arriba Y es que no esta tan fuerte León a dia de hoy Y baja genio Porque es muy importante A la hora de defender Ya sabéis Cuando te viene el robot Y estas defendiendo Y coges a genio Y lo sacas del area Bueno pues ahora ya no lo puedes Sacar del area De antes casi casi Te quedabas ahí En la linea del area Ahora no Porque le han bajado Bastante el rango Y entonces ya no es tan importante Utilizar a genio Para defender Y por eso Ya no se ve tanto En el cómputo general Vemos que cal se mantiene En el puesto numero uno A pesar de los nerfeos Vemos que vive Sube Drásticamente No se si es mejor Que cal para mi Tendria que jugar Partidas competitivas No No estoy del todo seguro Pero desde luego Lo que le habian puesto En el tier 12 No correspondia Genio se mantiene Con 15 puntos Para mi sorpresa Y es que yo creo Que genio Ahora mismo No esta tan fuerte Yo creo que no esta tan fuerte Y que personajes Como Penny Deberian de estar Por encima Pero ya sabéis Que esto es un recuento De todos los mapas En total Y a lo mejor Yo que se En unos gana uno En unos gana el otro Y al final El recuento queda así Pero os lo digo yo Que Penny ahora mismo Esta bastante Mas rota Que genio Brock sigue arriba Como personaje De largo alcance Ahora mismo Mas roto Barley sigue arriba Como thrower Mejor ahora mismo Y es que a mi Barley me encanta Mucho mas que Dynamite Y Bo Tambien pues se queda En una posición Bastante potente A pesar de que yo Tenga mucho odio A las minas Rosa sigue bajando Yo es que no se si la pondría Incluso mas abajo Y León Tal y como yo dije Sigue bajando Pero yo incluso Todavia lo pondría Mas abajo Es increible Ver lo bajo Que esta Spike Que es que Tambien lo habia dicho Yo en el video Del tier 12 Que Spike no estaba fuerte Y lo que mas me sorprende Lo que mas me ha dejado Alucinado En este nuevo tier Es que Rico Este tan abajo Y ojo Quizas en su sitio Vale Es donde le corresponde Pero de verdad Que la bufada Que le han metido Osea Ha sido el personaje Mas bufado En los últimos cambios De balance Le han metido Un buff importante Y sin embargo Sigue siendo uno De los peores personajes Del juego a día de hoy Asi que no lo entiendo Yo no se si es que La gente No sabe utilizar A Ricoche bien Todavia O es que realmente Incluso con el buff No esta fuerte Pero imaginaros Como estaba Antes del buff Para que ahora Con el buff Siga estando ahí Y nada mas Por mi parte Chicos Os traigo el tier 13 Esta vez Muy rapido Os le he traido Super super rapido Quiero volver a dar las gracias A DxRacer Porque a partir de ahora Voy a poder grabar los videos Con su lujosa Y maravillosa silla Y quiero daros las gracias También a vosotros Por el apoyo Del día a día Nada mas por mi parte Nos vemos en Gamergy Y a todos los que paséis por allí Un besito para todos Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete!